Me mando flores IDM también por montones No me presiones No necesito, no quiero bombones No, 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 no No me conquistan así, baby, ese es tu error Ay, 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 ay No te apresures, yo sé lo que soy, lo que soy Me mando mili, 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 oh Yo pago un pili, 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 oh Me mando mili, 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 oh Yo pago un pili, 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 oh, pili, oh, yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas solo, solo Pili, 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 oh, pili, oh, yeah Tengo muchos intereses Pero te aseguro que eso no es lo que esto ofrece Pago mucho más y más y más y más No puedes comprar, qué mal, qué mal, qué mal A ti te faltan muchas millas pa' montar No es hora de mostrarme lo que tienes para dar Así que guarda tú, guarda tú, tu dinero Debes aprender que hay otra cosa importante No, 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 no No me conquistan así, baby, ese es tu error Ay, 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 ay No te apresures, yo sé lo que soy, lo que soy Me manda un pili, 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 oh, yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas solo, solo Pili, 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 oh, yeah Te falta el ticket para este avión Se te hizo tarde el plazo Y yo lo que tú vales, baby, yo valgo por dos Por cada paso que tú trajo trastitos, oh Bebé, la farsa se terminó connections Y me va a contar a mí, no por cada paso que tú das yo trae de dos Que va con billy 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 on las flores Y DM también por montones, no me presiones No necesito, no quiero bombones Me manda un billy 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 on Yo va con billy 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 on Me manda un billy 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 on Yo va con billy billy on billy on, yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas Solo, solo Pi, 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 billy on, billy on, yeah Pi, 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 billy on, billy on, yeah